Dime, coño, ¿qué fue? Ahí está lo del robo, robo, porque la gente se me levantaron. ¡Uhh! ¡Danzo! Dime, dime, ¿te gustó? ¡Riquet! Dime si no te gustó Dime si no te gustó Todo lo que quiera noche Fue una noche de pasión Fue una noche de pasión Por la cultura de la noche No me digas que me aman No me digas que me aman Tú sabes que es lo que pasa Tú sabes que Quiere, quiere, quiere Yo sabía que eso no se puede Rompé, yo tengo un gita Selega la gente, lo que cabe Tengo mi casa con un jardín, un perro negro, un vagón unico, una mujer que no pelea, no es la más linda, no es la más fea. Venito y doni, y quieren moni, y quieren poder vivir, un papito, y irresistible. Y al final, quieren irle a quien le quieren, saben que eso no se puede, yo te digo la verdad. Y al final, saben muy bien lo que pasa, porque yo tengo mi casa, porque yo tengo mi casa. Contrae mi vida lo que pasa, porque yo tengo mi casa. Porque yo tengo mi casa 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 Casi no. Queremos ganarte y amas a amasarte. Esos momentos por que no se me pasaron. Por que quede claro. Para que diga sobre el tema. El día mismo. Dale a Dili. Dale a Dili. Dale a Dili. Para que te olvide de mí. Lesslie. Que pasaste. Que te amoraste y ahora lo más grande. Esos momentos por que no se me pasaron. Quede claro. Dale a Dili. ¡Pas que te olvides de mí! Dale a Dili. Dale a Dili. Dale a Dili. Para que te olvides de mí. Dale a Dili. Dale a Dili. Para que te olvides de mí. La bola, la bola, la bola, la bola, la bola Yo me voy a ver otra pica Si te llamo tu nudo Panté a tu mi consciencia, amigo La bola, dale, 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 dale Ok Vete al rate No te llamo la pica, me llamo la mía Yo tengo mucho en barco Dale, 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 dale Yo me tengo, me encanta que soy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!